Hola, mi nombre es Arnold Ricalde, soy ambientalista y quiero invitarlos a firmar y a votar por César Daniel González Madruga, una persona con integridad, una persona congruente, una persona que ve por todo el país, por la unión de todos nosotros y es ciertamente un aliado de los ecologistas. César Daniel González Madruga, te vamos a apoyar, vamos a firmar por ti. ¡Gracias!